Estamos con Guillermo Luz Bufa, Luz Bufa, partido que se escapa... ¿De qué manera crees que se pierde? Porque al principio, ahí al final se pudo haber empatado... Venimos no ligando, no ligando, nos hace un gol a los 30 segundos, tenemos que hacer cargo... Error nuestro, no puede pasar, 30 segundos de juego, hacernos un gol en contra, no puede pasar... Y bueno, corregir errores, después tuvimos todas las situaciones y no quiso entrar... Pero bueno, hay que cambiar el chip, hay que cambiar la actitud, hay que seguir... Estos dos partidos que quedan de la primera ronda del torneo, quizás es para tratar de sacar en limpio un poquito... Lo mejor que se pudo haber hecho, porque bueno, hasta hace poco el equipo estaba peleando arriba... Y parece hacer, como decís vos, la contundencia es lo que le falta a este equipo... Sí, sí, faltó el gol, faltó meterla, pero bueno, hay que laburar mucho, hay que sumar estos partidos que quedan... Para terminar de la mejor manera y rearmar todo lo que viene para la vuelta inmediata, porque no tenemos ni descanso... Y de alguna manera eso me imagino en tu cabeza de estar pasando, porque se viene un mercado de pases... Que no solamente es para el tema de ir a buscar, sino para el tema de que muchos jugadores que se pueden llegar a ir... Porque bueno, la primera observa mucho... Sí, hay algunos chicos que se van a ir y hay que tener algunos refuerzos puntuales que necesitamos... Y tratar de, nada, de acomodarnos en el torneo y buscar entrar por lo menos ahí en el lote de arriba enseguida... Muchísimas gracias, Bufra.